El coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, Emilio Gamboa, anunció que esa bancada llamará a comparecer ante comisiones a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. La propuesta priista se dio en medio de los jaloneos por un punto de acuerdo con el que el PAN pretendía exhortar a Robles Berlanga para que denunciara ante la Procuraduría General de la República a los funcionarios de Cedesol y del gobierno de Veracruz, señalados por el presunto manejo electoral de programas sociales. El Instituto Federal Electoral informó sobre la renuncia del doctor Víctor Manuel Guerra Ortiz, director ejecutivo del Registro Federal de Electores misma, que se hará efectiva a partir del próximo 1 de mayo de este año. En un comunicado, el Instituto señala que el todavía funcionario presentó la renuncia por motivos personales. Resalta que Leonardo Valdés declinará a proponer el nombramiento del sustituto toda vez que su periodo termina a fines de octubre próximo y decidió dejar esta decisión al consejero presidente que llegue en su lugar. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero A las 3 de la tarde de este jueves tomaron las instalaciones del Congreso de Guerrero, mismo que se encontraba sin resguardo policiaco. A su llegada rompieron vidrios, puertas y todo lo que tenían enfrente. La marcha de los maestros regresaba de la entrada sur de la ciudad cuando repentinamente se desviaron para meterse al Congreso. Los miembros de la CETEC se dirigieron al Congreso Estatal para presionar a los diputados a proseguir el análisis del dictamen de la reforma de la Ley Estatal de Educación. El Departamento de Prevención y Atención Ciudadana de Seguridad Pública de Hermosillo instrumentan 18 escuelas de esta capital a primera etapa del programa Operación Mochila para detectar drogas y armas. El director de la dependencia, Jesús Aguilar Ibarra, expuso que se trabajen los planteles de Educación Media Superior y Superior con las pláticas de concientización al personal administrativo, educativo y de intendencia. ¡Gracias!